Difícil vivir, que difícil es, difícil es vivir, que va, si, que difícil es vivir, si, reconozco que me pica la lair Ya no me voy a tomar, sin la desestima que te va a amar Que es difícil, sin vivir, sin vivir Que es difícil, sin vivir, sin vivir